Bueno señores, muchas cosas, muchas noticias que compartir con ustedes, quiero saludar a mi amigo Domingo de la Cruz Dolores, allá en Canadá, Domingo, espero que todo marche bien por ahí, mire Domingo, prepárese, que este cabo habló, habló un cabo, un cabo de la policía cantó, cantó una canción clarito, el cabo cantó y con la canción de este cabo hay once policías procesados, once policías que van a tener que cantar claro de luna, hay, sí, once policías que han sido citados y están apresados, ¿por qué? Porque además de que secuestraron a un cabo, esos once policías participaron en un tumbe, ay, 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 el caso del tumbe de 400 kilos de cocaína, allá en Barahona, ocurrido el 28 de agosto pasado, y por el que fue secuestrado el cabo de la policía, Esteban Armando Félix Batista, tiene involucrados, tanto al cabo Félix Antonio Batista, como a otros 10 agentes, incluido un capitán, de acuerdo con el testimonio recogido en la solicitud de medida de coerción, para lo que el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva, son estos, además del cabo Félix Batista, el capitán Rafael Medina Pérez, alias Patú, Los Sargentos, Oscar Andrés Valentín, alias Oscalito, Fraynel Félix, alias Bambí, Jorge Ramón Alcántara Urbáez, Jordani Cuevas Méndez, alias Yoda, y Miguel Ángel, Félix y Félix, así como Los Razos, Iván Moisés, Félix Volques, Carlos David Pimentel Cuevas, alias Abizón Junior, Geraldo García, alias Junior, y Juan Carlos Medina Méndez. Félix Batista admitió que él y sus 10 compañeros recibieron la información de la transportación de droga que se llevaría a cabo en las costas allá de Barahona, en esa madrugada, y que ellos llegaron al lugar mientras patrullaban, ahuyentaron a los narcotraficantes, cogieron varias armas de fuego y la droga, se las repartieron en las que dijo a él le tocó un saco con 10 kilos de cocaína. Dijo que la información la recibió de un tal Gustavo el Guardia y que la droga se la vendió a un tal Álvaro en la localidad de Paraíso, en Barahona. Todo viene por una droga que yo y otros policías más sustraímos mientras nos encontramos de servicio el 28 de agosto. Eso, a eso de la madrugada, entre eso, encontramos de servicio, está Pelofino, Sargento Alcatra, Razo Iván, Sargento Argenis, Capitán Patú, Sargento Oscar, Sargento Baví, Félix y Félix, el Cabo Junior, el Sargento Jordán y Cuevas Gómez, el Razo el Nuevo. Todo fue por un vaqueo que informó el Gustavo, alias Guardia. Ahí fuimos, la policía motorizada del Villa Central, cuando los dueños de la droga vieron la centella o las luces de la policía, se mandaron dejando la guagua botada con la droga arriba. Ahí nos montamos yo y Pelofino y nos llevamos la guagua, narró. Agregó que dentro de la guagua había un fusil y como tres pistolas de las que Pelofino se quedó con el fusil y el Sargento Alcántara con una pistola. Ahí agregó también, ahí agarramos, montamos la droga en la guagua de la policía y después nos la dividimos. Yo cogí un saco, lo que tenía eran 10 kilos, eso fue lo que yo cogí. El Sargento Alcántara cogió dos sacos, Iván cogió dos sacos, Pelofino dos, el Nuevo cogió dos sacos, el Sargento Jordani dos, Cuevas Gómez dos, Cuevas Gómez dos, el Sargento Argenis cogió dos y el Capitán Rafael Medina Pérez cogió uno. Pérez, alias Patú, cogió uno. A Gustavo Pelofino le dio dos sacos y el Sargento Ocar cogió la mayoría que yo no sé cuánto fue, pero yo escuché que Oscar tiene 24 millones de pesos. A mí solo me dieron dos millones de pesos por la venta, porque yo la vendí a 200 mil pesos que la vendí a Álvaro, que vive en Paraíso. El que hizo el contacto con Álvaro fue el componente mío, se llama Razo Brian Polanco. No le di nada, él solo me dio el número del que me compró la droga. En torno al secuestro expresó que fue llevado a cabo por un hombre y una mujer en Pedernales, que le pedía cinco millones de pesos por la droga robada, de que un pariente de él solo tenía un millón setecientos cuarenta y cinco mil trescientos pesos. Por su secuestro están acusados los agentes policiales Wellington Francisco Ferreira, Félix, Jonathan Andrés Pérez y Pérez y Franklin Ramírez Aquino, Aquino, este último profu. O sea, que los once agentes del tumbe son un grupo y los otros agentes que hicieron el secuestro del cabo es otro grupo. O sea, que en una misma acción hay dos grupos de implicados. El grupo que dio el tumbe y el otro grupo que hizo el secuestro al servicio de un narcotraficante de la zona de Pedernales, como dice el raso. Al cabo, hay que esperar porque tienen las autoridades mucha, pero mucha tela por donde cortar y tienen que aclarar muy bien esta situación y determinar si ese fue el primer tumbe y el último que dieron esos agentes de la policía allá en Barahona. Señores, hay que seguir este caso y ver hasta dónde vamos a llegar, porque ahí hay nombre, nombre de personas que están implicadas en el negocio de la droga, nombres de policías que están trabajando desde la policía al servicio del narcotráfico. Cuántas cosas. Seguimos, Arno, pero yo te digo que esto es grande. Yo no sé en qué va a parar este caso, pero sí creo que le deben cantar medidas de coerción rápido a este grupo y mandarlo para cárcel de seguridad porque parece que ellos están muy, pero muy implicados en este caso. Ay, 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 pero cuántos. Once policías que dieron un tumbe, un tumbe mal dado, pero qué tumbe fue ese. Vámonos, Arno, al tema que sigue a continuación, porque aquí hay mucho. Gracias por ver el video.